Yo nos rezo como Ana, bienvenidos formando sneakers y bienvenidos a Sneaker Tops Los sneakers no son los únicos editamientos importantes dentro del basquetbol ya que hay un montón que nos pueden ayudar a mejorar nuestra performance y también a evitar lesiones dentro de la cancha y espero que hoy tire los 5 mejores accesorios para un basquetbolista Antes de iniciar con el top, tengo que decirles que cualquiera de los accesorios que muestre en el video de hoy no son obligatorios, son simplemente accesorios opcionales que cada quien decidirá si usar o si no usar, si invertir dinero en ellos o si simplemente no hacerlo ya que el usar estos accesorios no te hace mejor dentro de la cancha yo lo sucio y sigo siendo igual de malo Entonces una vez dicho eso, hay que empezar con este top y tengo que mencionar que este primer accesorio no es por usarlo dentro de la cancha sino que es por usarlo fuera y estoy hablando de una bolsa para tu balón No sé si a ustedes les pasa que de repente tienen que ir a la cancha pero tienen la mochila llena, tienen las manos ocupadas y el balón tienen que traer acá cargando y es bastante complicado de manejar o también si andas en tu bicicleta y tienes que ir a la cancha y en tu mochila no cabe el balón y se te complica mucho llevarte una de las manos pues bueno, créanme que esta bolsa de aquí te tira un super parototote como pueden ver es una pequeña bolsa hecha de malla la cual en este caso es de la marca Spalding y que tengo que decir que me gusta muchísimo ya que es demasiado barata y también muy útil ya que este accesorio es el más barato del top costando solamente $30 pesos esta bolsa de aquí yo la compré en Soriana y la verdad es que fue una super gangota y como les digo no es por usarlo dentro de la cancha pero créanme que es demasiado, demasiado útil poder simplemente meter tu balón dentro apretar esto y amarrarte a la mochila amarrarte a la bicicleta o donde tú quieras la verdad es que es bastante práctico y si no me creen aquí les voy a dejar unas cuantas declaraciones de pues mi compa el pony dirías que la bolsa ha mejorado el transporte a tu bola si, la neta si wey porque pues la pelota esta muy grande y si la echas a la mochila pues traes un mochilón te molesta la espalda y todo eso y tu de traes mochila wey no pues por lo mismo porque ya traigo la bolsa como les dije hace rato esta bolsa yo la conseguí en Soriana por $40 pesos hay otras bolsas todavía mucho más caras que las venden online pero créanme no vale la pena gastar tantísimo dinero en algo como esto simplemente puedes usar una bolsa de plástico pero esta es un poquito más cómodo entonces les digo no gasten de que $100 pesos en algo como esto jalense Soriana y agarren esta bolsa que la verdad vale muchísimo la pena pero haciendo un poquito de lado la bolsa tenemos que empezar a hablar con el siguiente puesto del top y estoy hablando de las headbands y muñequeras que desafortunadamente no tengo ninguna aquí ahora mismo pero tengo que decir que estos son accesorios bastante, bastante buenos ya que además de darnos una gran estética también son muy funcionales debido a que por ejemplo las headbands nos ayudan demasiado a retener el sudor y así que ese sudor no nos llegue a los ojos y nos empiece a molestar además para las personas con el cabello largo como yo nos ayudan para poder agarrarnos el cabello y que no nos esté molestando en mi caso pues yo siempre me hago un molote por acá por atrás porque no tengo headband pero si tuviera créanme que lo usaría cabina mamalona tipo Iverson y en el caso de las muñequeras pues tampoco tengo una aquí desgraciadamente pero tiene la misma función podernos secar fácilmente el sudor para así que no nos moleste el momento de estar jugando y también mantener a nuestra muñeca en una buena temperatura y así evitar más lesiones últimamente JT en las finales ha estado utilizando muñequeras o hombreras, braseras no sé cómo se las pone acá mi compa por el codo más o menos de Kobe Bryant y tengo que decir que se ven bastante chidas así que si yo me encuentro algunas mamalonas te las voy a dejar por acá abajo en la descripción para que vayas a comprarlas sin ningún problema aunque también puedes comprar genéricas dudo que haya mucha diferencia entre esas y una de una super marca acá super cabrona pero después de hablar de las headbands que tengo que decir que se ven muy mamalonas tenemos que hablar de más indumentaria ya que la ropa de compresión también es demasiado buena para jugar no sé si ustedes han visto a Lebron cuando mete sus manos por acá por su jersey y se ve como una camiseta debajo y dicen oye ¿qué es lo que trae puesto? pues bueno, trae una camiseta de compresión la cual como dice su nombre hace una mayor compresión a sus músculos más allá de lo que haría una camiseta normal y esto lo ayuda para así evitar lesiones y también para tener un buen flujo sanguíneo y por ende también mantener una buena temperatura corporal y no enfriarse tan rápido cuando lo mandan a la banca y así como esas camisetas que utiliza Lebron hay un montón de opciones ya sea que te quieras comprar una camiseta de manga corta, de manga larga o que te quieras comprar unas licras de una sola pierna, de dos piernas de un montón de opciones me parece que Under Armour es la pionera en esto y es de las que mejores tecnologías de compresión tienen pero también son de un precio bastante elevado al igual que las de Nike aún así por acá en la descripción les voy a dejar algunas cuantas opciones para que ustedes desean cuál les gusta más y después de hablar de ropa súper pegada a nuestro cuerpo tenemos que pasar a una de mis cosas favoritas dentro de estos accesorios lo cual es los calcetines porque sí, créanme que es muy 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 importante jugar con buenos calcetines les tengo que confesar que yo soy bastante fan de comprar de esos calcetines que son como 3x25, 3x20 cosas así calcetines bastante baratos pero que pues tampoco nos aportan nada al momento de estar jugando porque son muy delgados y tampoco nos abrazan de tan buena manera los pies a diferencia por ejemplo los calcetines de basquetbol los cuales tienen un extra de amortiguación que créanme que se siente demasiado cuando estás jugando y además estos mismos también te agarran de una muy buena manera el pie en este caso yo uso las Adidas Creator 365 de Adidas que tengo que decir que son mis calcetines favoritos de basquetbol pero así como estos hay un montón como por ejemplo las Jordan Flight que tengo por acá que son así con acolchonamiento por la parte de los tobillos también tienen como que antiderrapante ya las tengo todas mugrosas no puede ser y pues como ven aquí en la parte del empeño tiene una tela como para comprimir más el pie y se siente demasiado a gusto cuando los traes y pues de igual forma lo hacen estas Adidas Creator 365 igual un poquito de acolchonamiento por la parte de los tobillos antiderrapante por la parte de la planta y también un poquito de textil acá para tener una mejor comprensión por la parte del empeine calcetines para basquet hay un montón están estas Adidas están las Jordan Flight Nike también tienen las Nike Leed que son muy buenas y también podrías utilizar otras marcas como por ejemplo las Stands que esta no es específicamente para basquetbol es de uso casual aún así considero que está bastante cómodo incluso tiene como que antiderrapante y también una buena comprensión por la parte de los tobillos como les digo hay un montón de opciones para calcetines de basquetbol que tienes que considerar ¿cuál es el problema de estos calcetines de basquet? es que están demasiado caros y cuando digo demasiado caros es que están demasiado caros o sea estamos hablando de que este par de Jordan Flight un solo par me salió en 400 pesos y las compré solamente para que hicieran juego con mis Jordan 36 estas Adidas Creator las compré por 16 dólares están muy muy caras y yo sé es difícil hacer este tipo de inversiones porque la verdad si es un buen de feria por solamente un par de calcetines y es por ello que te digo que te puedes seguir por otras opciones un poquito más baratas como por ejemplo las calcetas Stands que son bastante buenas y me parece que rondan los 200 pesos el par de calcetas que aún así sigue siendo demasiado cuando yo compro calcetas de 20 bolas pero como les dije al inicio esto no es obligatorio esto solamente si te lo puedes permitir y si quieres permitírtelo porque créeme utilizar calcetines que están diseñados para el básquetbol está demasiado chido porque tenga un extra de comodidad así que si si tienes la oportunidad agárrate algunas cuantas calcetines de básquetbol porque créeme que valen muchísimo la pena y ahora si ya para ir cerrando el top tenemos que hablar de lo que probablemente todos estaban esperando que hablara y eso es de las rodilleras tobilleras y mangas para los brazos tengo que decir que hasta hace no mucho tiempo empecé a utilizar rodilleras y tengo que decir que debió haberlas empezó a utilizar desde hace mucho tiempo ya que te tiran un parote y antes de empezar a hablar de las rodilleras tenemos que hablar que hay como diferentes tipos que podríamos dividirlas entre las meramente deportivas y también las que son por así decirlo como terapéuticas deportivas ya que estas que tenemos acá son unas rodilleras McDavid las cuales son hexapod por así decirlo déjenme la saco la cual está compuesta por una manga de líquera acompañado con un acolchonamiento en hexapod que la verdad se siente bastante suave y está cómodo cuando lo traes en la pierna y este tipo de rodilleras nos ayuda a mantener una buena temperatura corporal y obviamente a protegernos de los impactos gracias a esta gran cantidad de acolchonamiento que tenemos que la verdad si tira un parote ya sea que te golpees con alguna otra rodilla o que te caigas al piso créeme que esto resiente muy bien el impacto y además de este tipo de rodilleras también te de modas que son un poquito más terapéuticas ya que en este caso estas de acá te dan una mucho mayor compresión a estas McDavid que tenemos por acá ya que como podemos ver están hechas también como que de una tela como que más ajustada y créanme que si se siente demasiado ese ajuste cuando lo traes en las piernas y de hecho estas rodilleras yo las utilizo más ya que me ayudan a reducir los dolores al momento de estar jugando en las rodillas y esto es algo que la verdad estoy bastante agradecido y así como esta que es solamente una pequeña manguita corta pues te puedes encontrar un montón de esas que tienen como straps para así tener un mejor soporte o que son igual de este mismo textil porque tiene una pequeña apertura para la rótula un montón de opciones y precios diferentes y dentro de esta misma categoría que son terapéuticas deportivas nos podemos encontrar con esta rodillera de acá que esta si es enteramente terapéutica ya que nos ayuda a tener una mayor estabilidad y a reducir los dolores que tengamos en las rodillas y pues esta también la utilizo bastante que de hecho era de mi abuelita y pues le guardo mucho cariño y estas no son las únicas rodilleras que existen ya que también están las rodilleras para el ligamento rotuliano y un montón de rodilleras más pero estas son las únicas que yo he probado que tengo que decir que me han gustado muchísimo esta es la primera vez que he probado una rodillera McDavid y la verdad es que estoy encantado ya que se siente demasiado cómodo y también mantienes una muy buena temperatura corporal que si tú también quieres probar unas nuevas rodilleras McDavid te recomiendo que las compres en Luria Basketball Store ya que tiene una gran cantidad ya sea en blanco o en negro y puedes conseguirlas por un muy buen precio me parece que normalmente rondan entre los 700 800 pesos pero con él las puedes encontrar por 500 pesos si dices que vas de mi parte entonces si te quieres ver bien mamalón con unas McDavid pues jálate con Luria y dile eh vengo en Panther armando sneakers déjamelas baratas o que show y así como existen las rodilleras también están las mangas para los brazos y también las tobilleras las cuales tienen una función bastante similar la cual es aplicar una mayor compresión a nuestros músculos y también mantener nuestra temperatura corporal para así evitar lesiones y no enfriarnos tan rápido y en el caso de las tobilleras pues nos ayudan a mantener una mayor estabilidad en el tobillo para las personas que son susceptibles a lesiones o que vienen de una lesión reciente como por ejemplo Stephen Curry utiliza muchísimo las tobilleras y me parece que las utiliza prácticamente demasiado a diario entonces como les digo hay un montón de opciones para proteger tus rodillas tus brazos y también tus tobillos y en lo personal mis favoritas son estas de acá ya que me ayudan a disminuir los dolores pero definitivamente también me gusta utilizar muchísimo estas McDavid ya que se ven bien mamalonas y también me ayudan a reducir los impactos en las rodillas definitivamente no sé qué tal esté la calidad de unas genéricas comparadas a estas pero pues estas McDavid tengo que decir que me han gustado mucho la calidad que tienen entonces ya sea que te quieras comprar estas originales unas genéricas considero que también vas a estar bastante bien y pues bueno con eso hemos terminado con este gran top de accesorios que como les dije al inicio ninguno de estos es obligatorio es solamente si tú quieres o si tú los necesitas definitivamente los que más me parecen importantes son las rodilleras y también los calcetines ya que te ayudan a mantenerte más cómodo durante los juegos pero pues si no los quieres no te preocupes no los compres son solamente opciones que yo te estoy recomendando y pues bueno con eso hemos terminado con el video ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like suscríbete para hacer más en el canal activa la campanita para no te perdas nada del contenido que voy a estar trayendo entonces nos vemos en el próximo video si si muy cara y lo que quieras las calcetas de estadera pero siempre fiel a las calcetas de 10 pesos loco como las quiero un saludo un saludo con el video